Bueno, aquí estamos mi colega Padilla y yo, que vamos a hacer el chishi modificado con peso. Cuéntate algo, Padilla. Pues no sé qué quieres que te cuente, te voy a reventar. ¡Hostia, tus huevos ahí! Esa cinta es chula. Esa cinta es un poco rara, tío. Aquí ya nos hemos machacado. Mirad la cara de loco que se le ha quedado.